Una hembra de tigresa de Sumatra, especie en grave riesgo de extinción con menos de 600 ejemplares en el mundo, nació el pasado 1 de diciembre en el bioparco de Roma, donde crece en perfectas condiciones en una zona reservada especialmente para ella por motivos de seguridad. De acuerdo con fuentes del bioparco, la cría está muy bien, es un cachorro muy animado y los padres se están comportando estupendamente, pero aún es pronto para poder mostrarla al público, por lo que esperan poder hacerlo en un plazo de un mes. La pequeña felina fue amamantada de inmediato por su madre Tila, que la está cuidando con extremo cariño desde el primer momento, indicaron los responsables del bioparco. La pequeña recién nacida aún no tiene nombre, y serán los próximos días cuando se haga un sondeo en las cuentas de redes sociales del bioparco para ver cuál es el que finalmente le pondrán, añadieron las fuentes, quienes destacaron la emoción que la llegada de la pequeña tigresa ha provocado entre todos los trabajadores del recinto. Gracias.